Bueno voy a abrir aquí, que asco es el pobre tío Bueno, solo me queda aquí pan, pastel, galletas y leche, bueno, y carne cocinada Bueno, oye, voy a preguntarle a la vecina si tiene dinero o algo Esperate que esto se le va ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Hola? Eh, sí, sí, voy a decir algo nuevo por si me podría dar algo Sí, tome, pero ¿acaso usted es pobre? ¿Eh? ¿Acaso usted es pobre? Sí ¡Fuera! No quiero pobres ¡Qué asco! No vuelvo más ¡Qué asco! No mire si te vas a cagar Vale Voy a intentar entrarle o algo Con estos diamantes Vale Vale, creo que está distraída, creo que me dará tiempo a entrar Nadie me lo va a robar No, 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 no Bueno, voy a echarle una fiesta en mi sillón Comodo que me lo acabo de comprar Es claro que está durmiendo Y es hora de robarle Voy a comer un poquito Voy a comer un poquito Toma un poco Pies, voy a hacer así Rápido, rápido, rápido Corre, 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 corre Me lo van a coger todo esto ¿Eh? ¿Qué se ve eso? ¿Eh? ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Es un sueño, usted no ha visto nada Ah, seguiré la de nuevo ¡Ostras! Ya cuando sea de noche Cuando sea de noche Este... Yo no te he llamado Voy a esperar hasta que... Bueno Voy a colocarme esto Esto... Esto... Mi riqueza Voy a esperar a ver cuando se... Voy a bañarme con mis diamantitos Espero que nadie me robe Me voy a quitar mi alma durita Y... A disfrutar No voy a meter hasta zombie mientras Para practicar un poco la lucha por si vienes Para practicar un poquito la lucha por si vienes Uy, míralo Voy a tirar un poco de diamantes a la piscina Y luego me voy a bañarme Espero que se vaya pronto a dormir Mientras voy a matar aquí... Un poco de vaca o algo Oh, viene Que viene Maldito zombie Bueno, mira Aunque esta armadura es bastante fuerte Vale El mejor día del mundo Otro baño con diamantes Vale Vale, le voy a quitar mi armadurita Y me voy a recoger mis diamantitos Uy, que riqueza Voy a decirle a la... Voy a decirle a la vecina buenas noches Para que se vaya a ir a dormir A ver Uy, otro diamante Me voy a quitar ¿Quién es? Eh... Nada, era para decirle... Yo para decirle buenas noches Ah, por cierto Toma Que se la había quedado estos cuatro diamantes Se la había quedado estos diamantes Adiós Adiós Pero... ¿De dónde ha cogido mis diamantes este pobre? Pero... Ah Da igual Vamos a dormir Vale Venga a dormir Uy, ¿qué hago? Oh Maldito creeper Bueno, nada, igual Le pondré esta calabaza Qué asco Está sucia ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Voy a revisar la casa de invitados Y me parece a mí que había ido a dormir Ah, no Vale, no hay nada Vamos a cerrarla Y vamos a irnos a dormir Con nuestra riqueza Vamos a dejar un par de diamantes en el pobre Vamos a hacer esto Y nos podemos ir a loco Vale Te amantes Te amantes Paren Esta vecina creo ¿Qué? Me escondo aquí Me escondo aquí Aquí no me ve Aquí no me ve Voy a utilizar la tatuada La tatuada que me dijo Un amigo mío Es muy confuso Aquí no me verán Bueno Esta vez me dormiré en mi sofá Nuevo y cómodo No 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 Voy a utilizar mi táctica De abrir los cofres En silencio Yo creo que esto Está bastante bien No 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 Voy a quitar ya esta calabaza Que es un horror Madre mía Que asco Vale Y me voy a dormir Que madre mía Voy a dejar esto Por si la vecina sospecha O algo Bueno Voy a revisar mi riqueza ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Quién me ha robado? ¿Qué? 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 Bueno Voy a trabajar un poquito Oye Seguro que ha sido ese vecino Pobre Que me ha robado toda mi riqueza preciosa Yo voy a decir ¿Qué encontrar? Vecina vecina Mira He encontrado nueve diamantes En una mina Y este pico Nada más ¿Qué? 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 Oye Fuera de mi casa No quiero Estar ricos en mi casa Fuera 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 Vete Estoy paseando Que no se ve Vale Vale Voy a hacerle ¿Eh? ¿Qué? ¿Hay algo intentado? ¿Qué? 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 Qué flor más pobre No me hace falta Bueno, me voy a medir Es parte de cara Bueno, voy a revisar Siento yo que voy a quedarme pobre como asesino Estoy viendo algo, pero será un sueño, como siempre Voy a hacer mi parkour profesional Vale, ahora Ya que está Ya que estoy Ya que está Ahí Durmiendo Ya que está ahí durmiendo Riqueza, 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 muy riqueza Me voy a comer Mi maizana, muy rica Es saludable Y voy a ver qué hacemos Espero que no me haya visto Tu, 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 tu Ah, hola Hola ¿Qué quería? A ver qué pasas Ah, ¿qué quería? No, quería revisar si está bien Ah, vale, vale Bueno, voy a echarme una siesta Vale Voy a dormir A ver, voy a poner la alarma Para que cuando se haga de noche despertarme Vale, a dormir ¿De noche? ¿De noche? Bueno, es grande de materias a vecina Voy a rezar si están los, cómo están los alumnos Hola vecino Hola No sé, aquí pasando un rato, un paseo, este, para ver los animales y eso Bueno, yo voy a recoger unas flores para ponerlas Mejor que me doy algo de protección Buenas noches Voy a hacer unos palos para ser mi arma de diamante Vale Rápidamente Voy aquí Vale Vale Y voy a robarle todo lo que le queda Y después la mato Voy a ver si está roncando O algo Porque no está durmiendo Hola, hola, hola Estaba viendo a ver si estaba durmiendo para... ¿Cómo que estoy durmiendo? ¿Por qué me está espiando? No, para nada, para nada Era para ver si eso Bueno, chao Oye, tú ya no eres pobre No, ya no De lo que usted me ha dado Había en una tienda que fui, mira, ahí en el saltea Bueno, espera, me acerco que no se ve Ahí, a ver si lo veo Justamente ¿Ves saltea? Pues nada Era una armadura Este... Era una armadura completa de diamante No, nada más a dos diamantes Y después ¿Eh? ¿Te has robado...? Ah, no, mira No, mira Solo tengo... ¿Qué es sufrido? Eh, no, no, no Solo tengo un diamante Bueno, tengo aquí un poquito más Tengo cinco diamantes Que me los dieron ahí unos aldeanos Bueno, ¿y por qué tienen la casa abierta? Uy Bueno, voy a dormir Adiós Bueno, adiós Es que mira Le voy a pitar ya la... Voy a ver si yo duerme ya Está pesada Bueno, me iré a dormir Y voy a probar Va a ser de reta de dormir En un sofá Vale, perfecto Puedo romper la puerta Sin hacer ruido Vale, vamos a robarle Todo lo que queda Vale Ya, al fin No, mira Bueno, voy a tirarme de mampiros Uy Uy Lo bueno Una vecina más extraña Una vecina más extraña O sea Duerme y come Vale Vamos a llenar un poquito aquí a la casa Vecina 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 Hola, buenas tardes Esto la ha pasado por mala gente ¿Pero qué haces? Que tú eres tonto Tú eres tonto ¿Eh? ¿Qué ves? No, no Ríndete ya para siempre Maldita vecina asquerosa No soportas A ningún vecino Ni Ni pobre Ni rico Ni lo que sea Solo de menos Claro Porque acabas de ser rico ¿Tú qué quieres? Voy a petar todo lo que queda Voy a petar todo lo que queda De tu maldita casa Maldita vecina Ríndete ya No ¿Qué tonto eres? Explotas tu casa Todavía no la he petado Pero bueno ¿La petarás? Ah Ríndete ya No tienes otra opción Dame todo lo que tengas Ya Y tu armadura Me la estás dando ya ¿Por qué? Porque lo digo yo Toma Pobrete con esta armadura He matado a esta maldita vecina Y eso te pasa Por no soportar Ni a un rico Ni a un pobre La maldita vecina Voy a coger Todos sus diamantes Y ya Me largo De aquí Y ya